Muy buenos días para todos y todas, el Presidium, funcionarios, medios de comunicación y a todos los que nos acompañan. El Día de la Constitución Política señala la importancia de un evento que enmarca el fondo de un movimiento político-social en México del siglo XX. El 5 de febrero de 1917, la Constitución Política fue aprobada por el Congreso Constituyente y creó un gran impacto en reformas económicas, políticas y sociales del país. Se reguló la Reforma Agraria, que fue de las principales banderas que enarboló la Revolución. Respecto a la Constitución del 57, en la del 17, se ratificó el sistema de elecciones directas, la no reelección presidencial, se suprimió la vicepresidencia, se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas. En ella se enmarcó y se creó lo que es el municipio libre. Entre otras garantías, la Constitución del 17 determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada de ocho horas, además de reconocer la libertad de asociación de los trabajadores. Pero más allá del invaluable hecho histórico de recoger y conmemorar los acontecimientos que hicieron posible la configuración de la Constitución mexicana, se encuentra el hecho de analizar la materia de reformas fundamentales que se han hecho durante los últimos años. Y es de especial atención la de los derechos humanos, cuyas modificaciones cambiaron de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar esos derechos en nuestro país. La denominación del título primero sustituyendo el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías, el reconocimiento de que toda persona goza de derechos y de los mecanismos reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados, el principio pro persona para la protección de los derechos, la obligación del Estado mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, la prohibición de la discriminación por preferencias sexuales en este rango constitucional, así como la inclusión en el artículo tercero del respeto a los derechos humanos como una de las finalidades de la educación, entre otros ordenamientos de este tema. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de los distintos avances que se han logrado con las reformas, la situación de los derechos humanos en nuestra sociedad se degrada considerablemente en contextos de violencia e intolerancia. Y la única ruta para transitar en el respeto a la dignidad de todas las personas urgente e indeclinable es que sea tarea del gobierno y de los ciudadanos fomentar la cultura de un nuevo constitucionalismo mexicano donde no sólo se interprete como un conjunto de normas, sino como un cúmulo de principios y de valores que den paso a una nueva cultura cívica donde realmente se vivan los valores fundamentales como seres humanos. Gracias.